Yo creo que el 28 de mayo se produjo una noche mágica, construimos una gran sonrisa en el sur de nuestro país y evidenció lo que desde mi punto de vista es un cambio de ciclo político. Nosotras y nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que nuestros valores y nuestros principios, y Euskal Herria Bildu y el proyecto independentista de izquierda no es nada sin principios, sin valores, sin compromisos y sin ideales, estaban siendo cada vez más compartidos por la gran mayoría social y popular del país. Es decir, que el país era mucho más feminista, mucho más Euskal Herria Bildu, mucho más soberanista, mucho más socialista e igualitarista que las políticas públicas que se aplicaban en el país. Y yo creo que ya es la segunda ocasión en la que con un mayor margen de abstención hay un crecimiento estructural de Euskal Herria Bildu y de la izquierda independentista. Y eso quiere decir que somos sirimiri, somos marea que crece poco a poco, pero que crece sostenidamente. Y yo creo que esa noche electoral ya evidenció por segunda vez, después de las autonómicas, que evidentemente hay un crecimiento sostenido y estructural de la izquierda independentista y la izquierda independentista ganó las elecciones municipales en el sur del país. Es decir, que tenemos motivos para la satisfacción, no para la autocomplacencia, pero evidentemente sí que tenemos que, sobre todo decirle a nuestra gente, a nuestra comunidad y al país, que fuimos la fuerza que ganó estas elecciones municipales, porque así lo quisieron 366.000 vascos y vascas en el conjunto de los cuatro territorios, que le dieron su confianza a esta fuerza política y que pusieron, digamos, o hicieron o propiciaron un paso más en el camino de que nuestros valores, nuestros principios, nuestros ideales sean hegemónicos en el país. No tenemos ninguna obsesión, ninguna prisa, ninguna ansiedad en ese camino, pero este es un camino que se ha iniciado y que no se va a detener.